hola hola bienvenidos a mi canal yo soy maribel y hoy día les traigo otro vídeo pero este es un vídeo como les puedo decir de productos que he adquirido tanto para mí como para tener algunos de repente en mi stock lo que pasa es que en sí la verdad yo los pedí para mí pero yo tengo varios ordinar y tengo varios productos que que ni siquiera los uso no les he abierto y me he hecho cada que me acuerdo que es una vez al mes por ahí entonces chicas voy a mostrar voy a empezar de atrás para adelante es una bellísima de mi grupo de whatsapp que ella vive en españa y al venir acá al perú a pasar fechas con su familia nos trajo a varias bellísimas del grupo varias cositas al precio de españa claro está y obviamente en euros entonces muchas chicas le hicieron varios pedidos por ejemplo tengo acá para una encomienda para depositar que por razones de estos de estos temas no lo he depositado todavía que ella le compró a esta chica susanita y bueno y hacía muchas bellísimas no labiales maybelline cosas que no sé las chicas querían habían cosas que vendían acá pero las chicas decían que ya estaban más baratos entonces yo la verdad pedí cosas que acá no vendieron porque lo que está acá ya para qué voy a mandar a comprar aunque las chicas dicen que bueno que porque está más barato no pero imagínense que usar todo todo el continente todo el chaco el charco del atlántico para traer productos que ya vienen acá sólo por ahorrarte unos soles yo yo mandaría a comprar productos que no venden en el perú y que no nadie los trae no como son estos productos entonces voy a mostrárselos como les digo el 90% es mío sobre todo eso le he editado vitaminas a les comento algo yo le pedí vitaminas para mis hijas yo cuando quise dar la vitamina porque no comía para la expresión mamá me dijeron que tenía que esperar que suya y cumpla dos años porque recién a los dos años podía tomar vitaminas pero yo me acuerdo que faltando un mes para donde puse la tijera para que suya y cumpla dos años compré unas gomitas y que recién me dijo que le tenía que dar a los ahora yo le mandé a ella a comprar vitaminas allá no para en españa para mis hijas ese fue mi prioridad antes que nada pero ella me comentó que los de españa los farmacéuticos y los que venden que todos los que ella consultó les dijeron que ya no venden vitaminas para niños menores de 5 años que no está bien darle vitaminas y es algo así también escuché yo una nutricionista que decía que deberíamos sólo darles este cosas alguien alimentos porque es la etapa en el que el cuerpo tiene que asimilar estos alimentos hay chicas no sé cómo lo hablaba esto pero voy a tener que cortar entonces es la única forma de nutrir a tus hijos cuando eres cuando son pequeños que es malo es muy malo darles medicamentos o cosas así este ya químicas procesadas yo por ejemplo a mis hijas nunca les ha dado hierro nunca en el estado me daban hierro y yo nunca les he dado eso yo ella siempre les doy sopita de vaso alterno claro están gallinita compro la parte de la piernita lo hago un chiquito chiquito para ella nada más sopita de carne un hueso de manzano siempre les doy eso para mí la sopa es mejor que el segundo pero los nutricionistas dicen que el segundo yo la verdad de la rosa y el pollo no le da nada de alimenticio porque a la carne le pongo habitas le pongo verduras lo licuo lo hiervo lo le echo su carne entonces yo pienso que es más nutritivo y velas esto es otra cosa no es lo que no es de ella pensé que esto era de ella así que esto no se los voy a poder mostrar porque es sección carteras pero lo voy a sacar igual ya y se los voy a mostrar en otro para ella votar yo pensé que era de ella porque ella también me envió ella me envió un chocolatito mi esposo que está todo cariñón mi amor todo porque yo tardía chocolatito y estos regalitos de ahí les muestro esta es la página mire pero pensé que era de ella no es de ella entonces esto ya llego ya entonces como no está ahí lo que me estaba traiendo ya eran vitaminas vamos a abrir esta bolsita que eso si me han dado acá en lima porque ya se ayuda mi esposo me ha traído la taza de refresco de chacho ahí hola chicas chicas ay que rico saben que yo hago? yo compro la maracuyá lo licuo todo todo todas las pulpas lo guardo en un envase de vidrio con tapa hermética y lo guardo en mi refresco y cada que tengo se me preparo mi esposo me dice eso he aprendido acá contigo me dice porque en su casa no hacían eso ay no puedo abrir esto más que me he cortado el dedo abriendo la otra caja de natura que les mostré ay yo pensé que era ese producto que les dije que mi que les había hecho toda la introducción de España sino que ella trajo vitaminas y trajo de más y yo le dije damelos a mí porque vitamina está bien no? y me dijo ah te las mando porque ya está en chiclado ahorita empezó a pastorar con sus amigos y estos son mis productos que yo pedí que mi buena amiga Mariana me las recepcionó y como les dije hay cositas que tengo de más y que se las voy a vender para los niños o sea la que quiera si? dice feliz primor la marca primor es una tienda de España se acuerdan que la cajita que yo abrí también decía primor es una tienda de España que es muy conocida ya de cosméticos de mujeres no? ay está muy maltratada esta bolsa vamos a ver chicas me encanta la bolsita está bonita algo así quiero que mi esposo haga para su marca mi esposo tiene una marca que se llama Excalibur y él está poniéndole mucho puncho esa marca hace más camisetas para las peleas cariño explícame eso de Excalibur que hace? ropa deportiva de artes marciales mixtas de la MMA y modelos de la UFC deporte extremo deporte extremo pero también vas a sacar pantalonetas para mujeres pero para mujer no pondrás Excalibur para mujer no pondrás Excalibur una vez de bellísima puede ser puede ser ya bueno esa es su página y mi esposo estaba tratando de de llegar a mil seguidores para poder hacer sus likes con sus productos justo el día vino de una entrevista en una radio por eso se fue hasta allá hoy chicas veo algo que me emocionó ay que lindo ay mi amiguita Glenny que hermoso se habrá confundido de bolsa pues mío esto era de la otra cajita que me llegó chicas una caja muy buena de Trujillo pero esto no recuerdo haberlo pedido creo que ella me ha regalado una tijerita uy como sabía como sabía que ya no tengo tijeras jajaja en mis videos yo siempre muestro mis tijeras gracias Glenny ahora voy a poner estas tijeras en mi video amiga un euro me merecen un euro gracias ese es un regalito de ella ahí acá están estos productos ah ella me dijo que me voy a dar un chocolatito miren chocolatitos milkinis que tal serán bueno mis hijitas no comen dulces no es que no coman no les doy pero vamos a hacer la excepción si wow acá está la tapa ay que belleza Glenny preciosa te juro que de todo lo que estoy viendo ahorita adoro esto está precioso esto eso es igual que maría en ese sentido estas cositas estas monadas estas pequeñeces cositas que decoran me encantan te agradezco con todo mi corazón porque no recuerdo haber hecho este pedido yo para empezar chicas de verdad le estoy súper agradecida porque ella se ha dado la molestia de traernos todas estas cositas desde desde allá y miren que me de mi regalito mi tijerita eso de verdad gracias amiga de verdad gracias gracias con todo mi corazón está hermoso te juro que me hiciste la tarde me hace feliz esto me hace yo soy así de las monadas me encantan está muy bonito Glenny muy bonito gracias amiga y esto de acá estos son de las de estas vitaminas chicas miren estas que seguro ustedes han visto bastante que venden no sé a cuánto los precios no los manejo velas los precios no los manejo ella obviamente me los ha dicho todo pero no recuerdo ahorita después ya veré no recuerdo y estos son todos los productitos a ver wow a Mercado Doña también es un mercado de allá a Susi yo estuviera de España dios mio si acá nomás hago una locura y media que será en España en el lujo ay dios y no veo más sabes Glenny lo que estoy echando de menos es mi neceser con brochas que supuestamente se había no lo veo el neceser con brochas no está Glenny linda esto creo que es de esto no pero yo pedí el neceser con brochas a ver vamos a ver acá hay más Ordinary aquí y estos son el centro para un mes de gratis estas vitaminas ay no veo voy a poner los lentes a ver con la salud no lo vi en la lista a ver dice para adultos adolescentes a partir de los 12 años completo de la al sin eh libera energía sistema humanitario salud a la piel y estrés ambiental multicentrum tiene A D E KC B1 B2 B3 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Y este es para la piel. Gomitas. Todos estos son gomitas. Ahora, esto. Esto de acá. Es el ácido glicólico que se utiliza. Este es al 7. Hay de diferentes. Hay de 10. Es para aclarar la piel. Hay que saber utilizarlo. Eso sí es mío. Porque es uno solo. Vitamina C, chicas. Vitamina C. Suspensión con silicona. Este es ácido hialurónico al 2%. Ácido láctico. Este es peeling solution. Cafeína solution. Hialurónico. La verdad, este es hialurónico 2. Niamineacide. Esto no sé para qué lo he pedido. Que no sé ni para qué serán. Hialurónico al 2. Niamineacide 2. En esta que dicen que es la mejor de Ordinary, por si acaso, tengo 3. Voy a vender 2. En el ácido hialurónico voy a vender 1. El cafeína solution también lo voy a vender. Entonces, para la que desee, chicas. Me preguntan por interno. Es de 30 mililitros. Son traídos de España. No me acuerdo el costo ahorita. Pero obviamente yo no les voy a dar ese costo. Les voy a dar, de repente, 10 soles más, nada más. Entonces, debe estar, a ver, a 10 dólares, 40 soles. 50 o 60 soles, ¿sí? 60 soles, así. Ay, disculpen, chicas. Solo estos 4, porque los demás sí me los voy a quedar todos. Sino que de estos pedí 2, 2, 2, 2, 2. Y la verdad es que no creo que los termine todos. Niamineacide. Cafeína. ¿Por qué el cafeína? Porque yo no tengo ojeras. Esto es para ojeras. Hialurónico. Y... Niamineacide igual. De estas tengo 3. Dicen que de esta de Ordinary es la mejor que hay. La mejor. Déjenme tratar de leerlo. Todo está en inglés. Todo está en inglés. No hay forma de leerlo. Todo, todo, todo está en inglés. Ahora voy a abrir uno. Porque yo compré uno, chicas. Pero creo que era bandeado. Porque era distinto. Miren, la tapita, todo. Viene su esto. Ella la ha comprado en la misma distribuidora. Bueno, eso es todo lo que me vino, chicas. Acá. Y estoy preocupada porque no veo mi necesidad con mis brochas. Se habrá olvidado de repente. Y creo... O se ha confundido con eso. O este es un regalo. Ya lo voy a ver. Creo que es un regalo, chicas. Acá está la cajita de eso. Está hermosa la caja. Miren la caja del perfume de París. Imagínense traerlos armados en la caja. Imposible, pues, ¿no? Está bien bonita la caja, pero... Pero, pero... No lo... No es el que yo pensé que era las brochas. El neceser con brochitas. Bueno. Bueno, bellísimas. Eso es lo que... Me falta llegar unas vitaminas que supuestamente me van a llegar de chiclayo, pero... No me ha llegado a cargar. Bueno, velas. Solo eso les quería mostrar. Y, bueno, en el anterior video les hice un pequeño comentario sobre el tema de la política. Yo solo les digo que, por favor, infórmense bien, lean bien. Disculpen si hablo bajo, sino que mis bebés están durmiendo. Y recuerden que nada es gratuito. Hay muchas cosas detrás de estas personas que marchan. Y sí, de repente nos debe dar pena estas personas, pero nos debe dar pena por su ignorancia. Y también nos debe dar pena por la mala educación que tiene el peruano de querer que el Estado les solucione la vida y que el Estado les regale cosas y que el Estado les dé todo. Y no es así. Porque hay mucha gente provinciana que ha salido adelante con su propio esfuerzo. El Estado no nos tiene que dar bonos. El Estado no nos tiene que regalar plata. El Estado lo que tiene que hacer es crear condiciones. ¿Qué es crear condiciones? Es darnos seguridad. Crear un país estable. Un país que genere ingresos de turismo y de inversionistas. Porque sáquense de la cabeza de que es malo que los capitalistas vienen, que ellos se ven los platos y que nos explotan. Sáquense esa idea mediocre de la cabeza porque no es así. Porque si ellos se van, nosotros nos quedamos sin trabajo, sin nada. Por favor, vean las realidades de Cuba, de Venezuela, de Colombia ahora, de Chile, lo que está pasando. Pero Argentina, que han caído en mano de izquierda, donde la izquierda llega al poder, donde esta gente mediocre que habla de igualdad. No, que por qué el rico tiene para ir a una clínica. Que por qué el rico estudia en buenos colegios. Esa es una mediocridad. No se confundan y métanse eso bien en la cabeza. No hay que odiar al rico. No hay que odiar al capitalista. No hay que odiar al que tiene. Hay que salir adelante y ser como ellos. Es como decir, ay, los profesionales son unos malditos, los odio. No, entonces estudia y sé tú, profesional. No sé si me dejo entender. Bueno, chicas, en otro video, porque ahorita mi esposo está en la cocina escuchando todo. Y mis hijas están durmiendo y no puedo hablar muy fuerte, ¿sí? Un besito, se las quiere y nos vemos. Chao.